Hola a todos, buenas tardes. Le damos la bienvenida en nombre de LALSE. Una tarde media ventosa, pero bueno, estamos aquí para hacer un evento de la Semana Saludable. LALSE Cava en este año cumplió 100 años. Tiene más de 100 representaciones a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Bueno, en esta tarde la señorita Andrea Puma le va a dar una clase de Zumba a todas y la licenciada Eliana Rossi, nutricionista, le va a dar una charla de prevención saludable. Así que están todos invitados a pasar un hermoso rato. Bueno, la idea de hoy es que podamos aprender a comer, aprender a manejar porciones, siempre integrando todos los alimentos más saludables y los que no son tan saludables, igual hay que incluirlos, solo que vamos a ir viendo a lo largo de determinados días a la semana o en qué porciones y demás. Bueno, lo primero que les quería presentar era la guía alimentaria que tenemos en nuestro país, que es este gráfico que nos muestra todos los grupos de alimentos que conforman esta guía y que, digamos, está en proporción dibujado de más grande a más chicos y los tamaños más chiquitos son los que debemos consumir con menor frecuencia, digamos. Y los que están más amplios son los que nuestro cuerpo más necesita y más tenemos que incorporar porque son aquellos que contienen más proteínas, vitaminas y minerales. Y fibra también. El primer grupo es el de frutas y verduras. El segundo son los cereales, legumbres, pastas. El tercero son todos los lácteos, que sugerimos siempre que sean descremados. Las carnes y los huevos, también carnes magras. Y los aceites, semillas y frutos secos. Y por último los opcionales que les decimos que son los dulces, grasas y dulces. Para cerrar el óvalo tenemos más actividad física, menos sal, ¿sí? Que esto es parte de todo lo que estamos hablando, ¿no? De los hábitos saludables que hacen al movimiento, a la comida y a todas las conductas y hábitos que tenemos. Y, bueno, acá hay varias recomendaciones que después se pueden ir acercando y lo van leyendo. Y otra cosa que preparé fue distintas opciones de colaciones, de desayunos, de almuerzos o cenas. Como para que tengamos idea de que se puede comer arroz, se puede comer papa o fideos. Pero siempre tenemos que ver en qué proporción. Porque aparecen muchos mitos en torno a varios alimentos. Entonces la idea es empezar a desterrar eso y que todo se puede comer, no hay un alimento que sea malo. Bueno, acá las chicas del ALSE prepararon un par de fuentes de frutas y de verduras para darle un poco más de color. Y hablando de lo que es hábitos saludables y prevención de enfermedades, sabemos que se previenen diabetes, hipertensión, hígado graso. Hay muchas enfermedades metabólicas como consecuencia de una mala alimentación, de un exceso de peso. Entonces estamos siempre tratando de que se puedan prevenir estas enfermedades. Y está comprobado que con la actividad física y una alimentación sana, todas estas enfermedades disminuyen y mejoran nuestra calidad de vida. Ahí tenemos una gráfica que habla sobre la hipertensión y otra sobre la diabetes. Así que después las invito para que lo lean y para que lo vean. Toda la palma es arriba, y toda la palma es arriba, y toda la palma es arriba, toda la palma es arriba. Si la pistola no aguanta la gira. ¡Gracias! ¡Gracias!